Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Todo pacto estándico ha sido roto Jesús pagó un precio de sangre por este joven Ya no más aquí, en este cuerpo Hoy te sacamos muerte, si estás ahí te vas Saca todo tu reino y a todos los que están ahí Vete, en el nombre de Jesús Si estás miedo te vas Miedo vete, en el nombre de Jesús Ahora, Cristo ha pagado todo A Él ya se le fue entregada las llaves Del cielo, de la tierra Y debajo de la tierra Y la palabra de Dios dice Todas rodillas se doblarán en el cielo Todas rodillas se doblarán en la tierra Y todas rodillas se doblarán Ahora, debajo de la tierra En el nombre de Jesús Todos los que están ahí, en su columna, fuera Adentro del abismo, todos, fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, en el nombre de Jesús Fuera, en el nombre de Jesús Todo lo que está en la mente Toda perversión Morbosidad Demonios, todos ahí Cuanto hay su reino Salen cada hora mismo Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Fuera Todo lo que pusieron en su corazón Tristeza Tristeza te abro Vete Vete, vete Fuera, 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 fuera Fuera, en el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Todos, fuera, fuera Todos los que están en sus brazos En sus oídos Su garganta Sus ojos Esos ojos son de Cristo Esta boca es de Cristo Esa mente es de Cristo En el nombre de Jesús Todo lo que está en su estómago En el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera Adentro del abismo Todo Chile Toda bujería Hechicería Todo queda cancelado Con la sangre de Cristo Con la espada de fuego Destruimos toda hechicería Brujería Todo conjuro Todo lo que está ahí En el nombre de Jesús Queda cancelado Con la sangre de Cristo Fuera, fuera, fuera Adentro del abismo Los que están en los brazos Ahora Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Los que están en los brazos En el nombre de Jesús Fuego de Dios 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 Fuera en el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Este joven queda completamente Limpio De sus piernas De sus piernas Sus partes íntimas Ya no más Demonio, masturbación Te vas ahora mismo Te ato y te amarro Y con todo tu reino Con todos tus demonios Fuera Adentro del abismo Esta vida es de Cristo Esta vida es de Cristo Ahora Fuego de Dios Fuego de Dios Para siempre Para siempre Ahora Cristo lo ha hecho libre Cristo lo ha hecho libre Cristo lo hace libre En el nombre de Jesús Cristo lo hace libre Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Hoy limpiamos su mente Perversión Fuera Contoy tu reino Contoy todos Fuera 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 Todos los que están ahí Todos los que están ahí Fuera dentro del abismo Adentro del abismo En el nombre de Jesús Adentro del abismo En el nombre de Jesús Hoy los sueltan todos, todos Todos los que se están escondiendo Sus brazos, sus dedos, sus uñas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera para siempre! ¡Fuera para siempre! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Lo que está en su estómago Todas las agúas las arrancamos Las hacemos, Padre Con tu sangre preciosa las quemamos todas ¡Fuera! 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 Todos los que están a columna Hoy, dolor Demonio de dolor Te hablo en el nombre de Jesús Hoy te vas ¡Vete! ¡Hoy te vas! Ya no tienes arte ni parte ¡Fuera! ¡Fuera para siempre! ¡Fuera para siempre! ¡Fuera para siempre! ¡Adentro del abismo! ¡Para siempre! Jesús te lo está ordenando Jesús le está dando su salvación Jesús le está dando su sanidad ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera para siempre! ¡Fuera para siempre! ¡Fuera para siempre! Hoy, ¡hoy! Queda libre este joven De todo su cuerpo De todo demonio toda opresión, todo fuera, fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera todos, todos, todos todos ahí, todos los que están en la mente fuera los que están en la mente en el nombre de Jesús, ahora ahora, para siempre para siempre en el nombre de Jesús fuera, 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 todos, todos todos, 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 ninguno entra, ninguno regresa, todos en el nombre de Jesús, fuera Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, ahora, ahora, ahora.